Entre el futuro en el que se cumplen tus objetivos y el presente, hay un espacio atemporal, temporal también, en el que tienes que tomar ciertas decisiones. Es como una gran adivinanza, si quieres conseguir este objetivo y estás aquí, tienes que seguir un laberinto. Y en ese laberinto las pruebas son las decisiones, ir tomando las decisiones correctas. Esas decisiones correctas para llegar a ese objetivo deseado muchas veces no se toman, porque hay algo en el interior, algo que nos dice no lo hagas, no te va a salir bien, y ya estamos bien como estamos. Son tus seres inferiores, quien haya leído tu celva se van de viaje saben de qué hablo. Esos seres inferiores son frenos a la evolución y te producirán miedos. Muchas veces no haces algo, un cambio importante, una decisión importante, porque tienes miedo de ese futuro, ¿verdad? Y entonces te quedas en ese presente en el que estás bloqueada, bloqueado. Pero si dominas los seres inferiores, puedes llegar a tomar las decisiones correctas para llegar al objetivo final, el objetivo cumplido. Y la pregunta es, ¿cómo tomamos las decisiones correctas en ese espacio para llegar al final, al objetivo cumplido? Esa es la base de muchas filosofías y de miles de libros de autoayuda. Desde mi punto de vista, en ese proceso, en ese espacio que hay que tomar decisiones, te pueden ayudar muchos factores, entre ellos, la magia. La conexión con tu magia interior, con la espiritualidad profunda. En ese proceso también hay que llenarse de autoconocimiento para hacer una crítica profunda y aceptar cuando hay que tomar una decisión importante. Hay que lograr la conexión con el alma, que es sabia, y leer las señales que continuamente nos dicen, a veces, en forma de números. Cuando pongo algún vídeo con algún método sorprendentemente mágico para lograr, por ejemplo, fortuna. Lo que haces no es que llueva la fortuna sin más, es que tú tomas las decisiones adecuadas para que llegue la fortuna a ti. Hay que hacer muchos ejercicios muy variados, para amistad, para amor, para fortuna, para salud. Y poco a poco irás creando un patrón de respuesta ante las decisiones que tienes que tomar. Y poco a poco, sin darte cuenta, te irás acercando a ese objetivo final, a ese objetivo de ser feliz, a ese objetivo cumplido. Es un trabajo, quizá largo, a veces muy corto, muchas veces muy agradecido, por lo sorprendentemente rápido que actúan algunas palabras mágicas, ¿verdad? Y durante ese proceso, en ese espacio donde estamos, vamos conociéndonos. Y vamos viendo que nuestros objetivos pueden incluso llegar a cambiar. Y vamos ganando mucha paz.